Aquellos que seguimos y estamos conscientes constantemente del pensamiento humano, del pensamiento del hombre, tenemos que tener un referente. Hay muchos. Uno de ellos que se me hace fundamental es Confucio. Confucio fue un sabio que puso los cimientos de la filosofía oriental y claro, también parte de la filosofía occidental. Fue pauta de pensamiento a líderes y gobernados, a ricos, a pobres, seres pensantes, y sí, solamente seres pensantes, ya que Confucio y su profundidad hicieron de él un hombre que ha trascendido a lo largo de los siglos. Mientras que para los que reaccionan sin pensar, que adjetivan como una muleta en descalificación, para ellos no sirven para nada las reflexiones de Confucio. De la forma en que veo el avance de la humanidad en el tiempo que me ha tocado la suerte de vivir, que fue la segunda mitad del siglo XX y dos décadas de este siglo XXI, siento como es necesaria, como es indispensable, como es única la herramienta de la educación. La evolución que nos marca Darwin explica el por qué se dio la transición, por ejemplo, de un humanoide que era cuadrúpedo a un hombre bípedo que se bajó de los árboles y que empezó a caminar y que con esto se marca la evolución de nuestra especie. Pero no alcanza Darwin a describir la evolución más depurada del hombre, que es la evolución mental. Desarrollo marcado por la racionalidad y en ella el verdadero progreso del estirpe dominante en el planeta. En esta nueva era, nacida después de la pandemia, una vez que termina la revolución industrial y la era moderna, empieza una era que me gusta llamarle la era dinámica, que contiene un diferenciador, que siempre ha sido, solamente lo que era mucho más pronunciado, el diferenciador de la educación. Aquel que no está educado en este tiempo no entenderá el desarrollo. No hablo de la educación como un cliché, solamente pienso en la forma de vida tan abismalmente diferente entre las sociedades que han alcanzado un nivel de discernimiento en contra de otras sociedades cuyos impulsos se han colocado en un hiperrealismo de pobreza, de marginación y lo más dramático, al no tener educación son susceptibles a la manipulación. La educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. Esta es una frase de Confucio. La educación hace que los educados y los ineducados se alejen, porque no se pueden entender. No puede haber un punto de comunicación y diálogo entre una sociedad que está educada hasta los conocimientos de la actualidad, a otra que no lo está. Ahora, un hombre que pudo ver hace 2.500 años lo que experimentarían las sociedades en la era dinámica, esta diferenciación entre sociedades educadas y no educadas. En efecto, nos estamos alejando como sociedad. Nos están alejando también líderes de pueblos que, siendo ignorantes, desconocen los peligros de la polarización y lo destructivo de azuzar a las masas hacia la confrontación. Es muy peligroso estar al frente de un país y promover la división, porque seguro, si así se promueve desde arriba, habrá, estoy seguro, un choque, una confrontación, un conflicto, que puede ser de pronósticos no determinados. Es por eso que es hoy clave que los sectores pensantes de pueblos cuyo promedio educativo es bajo hagan una labor de conciliación con aquellos que reaccionan bajo pautas de ira, de frustración, de envidia, de venganza, de incomprensión, sobre lo que realmente les aqueja, ya que el mayor de sus males es la ignorancia que aprisiona la libertad y la grandeza del potencial inteligente. En esencia de este potencial inagotable del cerebro humano, mi México, nuestro México, está siendo víctima de este mal de la desunión. El dolor más pronunciado que aqueja nuestra realidad es la división entre los que tenemos educación y los que no tienen educación. Y este contraste diferenciador estriba entre los que pueden entender a la ley como una pauta de comportamiento y los que vandalizan e irrumpen, distrayendo a la paz, ignorando el libro mayor del entendimiento, que es la Constitución, y la manera correcta de obedecerla y de aplicarla. Imaginen ustedes si dentro de este sector ignorante que ignora también con ello a la Constitución y al respeto a la ley, a un presidente que ignore lo mismo. Entonces viene el caos. Si el porcentaje de ignorancia supera al porcentaje de quienes tienen un conocimiento, si gobernantes ignorantes y gobernados manipulables coinciden en la interpretación degradante de un, describía un ministro de la Suprema, concierto de inconstitucionalidades, se romperán las instituciones, habrá más violencia, habrá sufrimiento y, por supuesto, habrá un choque social. Aunque para México se agotaron las soluciones democráticas, todavía nos queda la opción de mostrarnos con ánimos de paz. La más triste de las batallas es la que se da entre hermanos. Y hoy en México se está dando una confrontación entre hermanos. Aunque haya aparentes diferencias, no dejamos de ser diferentes. De acuerdo con este proceso tácito en el que todos coincidimos en ser mexicanos, nos tendría que ser iguales hacia la patria. ¿Qué grave será si faltamos a la razón y nos debilitamos en el terreno de la ira? Si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en qué fijar la conducta. Es una base confuciana del entendimiento colectivo. La repito, si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en qué fijar la conducta. Lo sagrado en México es nuestra Constitución. Si no la respetamos desde la Suprema Corte de Justicia, si no la respetamos desde el propio presidente, difícil será fijar la conducta de un pueblo aturdido y dividido por el populismo de un mesías que no conoce la palabra respeto. Hoy el Financial Times describe a México como un país en donde se está gestando un proceso de concentración de poder en el presidente de la República. Y en este tiempo también se presenta la manifestación social más grande, más presente, más determinante en la historia de una convocatoria a través de lo que sucedió el sábado pasado con Frena. Y lo más curioso de este caso es que la mayoría de la prensa que cubrió el evento o fue internacional o somos unos cuantos que somos libres. Libres de decir, mas no libres de acechanzas. Pero de eso no me quejo. Después de todo, México, bien vale una misa.